Bueno, vamos a hablar de mi amigo Dani, mi amigo de Desocupa, porque la está liando pardísima y ahora me vais a explicar por qué, porque yo estoy un poco perdido en este tema, pero la está liando muy parda con Pablo Iglesias, porque por lo visto ha sido contratado por un ayuntamiento, está instruyendo a la policía sobre cómo actuar en las ocupaciones y vamos a ver una entrevista de una periodista progre, imagino, a la que Dani le da por todos lados. Vamos a ver qué ocurre aquí. Daniel Esteve, eres el responsable y fundador de Desocupa. ¿Cuánto cuestan vuestros servicios? A partir de 2.500 euros, masiva. ¿Qué formación tienen tus compañeros? Nosotros estudiamos psicología, derecho y tenemos muchas charlas con policías, con abogados penalistas, aparte de la presencia física importante, porque yo voy con chaleco en muchas actuaciones. A mí me han abierto un piso en el rabal, o sea, me han abierto una puerta y me ha salido un cuchillo al estómago. Decís que vosotros practicáis la negociación amistosa, pero hablando de apuñalamientos, de chalecos de protección, se utiliza la violencia. No, para nada, lo estás diciendo tú, no lo digo yo. Yo lo que te digo es que a mí me reciben con violencia, pero como yo estoy preparado... ¿Qué tía más tonta? O sea, si le está diciendo que tienen que entrar con chaleco para que no les apuñalen. Y dice la tía, claro, si vas con chaleco es porque usáis la violencia. O sea, de verdad, madre mía, qué gente. Tío, que me saca el cuchillo o no, lo reducimos y lo entregamos a la policía. ¿No se ejerce la violencia? No. ¿Nunca? No, nunca. Si no se utiliza la violencia, hay quien cree que utilizáis parte de los honorarios que recibís del cliente para pagar al Ocupa para que consigáis que salga de casa. La gente me pregunta, ¿a veces se pagan a los Ocupas? Y yo te diré, sí, es que el que te diga que no, miente como han salido por ahí otros. ¿En qué casos? Cualquier persona que ocupa por necesidad, que ha sido engañada, que no pertenece a una mafia, o tenemos un bote para ofrecerles para que puedan empezar en otro lado, o yo este caso no lo cojo. ¿Se da dinero? Sí, ¿cuándo? En esos casos. Si yo voy a ese piso y me encuentro delincuentes con plantas narcopisos, ahí no se va a dar un duro. Ahí pondremos los soldaditos delante de la puerta y cuando salgan no volverán a entrar. Lo que me cuesta entender es por qué es tan necesario que tus compañeros tengan esa fuerza física, como decías, si el poder principal vuestro es el poder de la negociación y el de la educación. Porque muchas veces te encuentras... ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Te lo está explicando! Que cuando llegas te encuentras a gente violenta. ¡Hostia, pero qué tía más petarda y más cansina! Tienes gente muy mala. Y yo, por ejemplo, tengo chicas desocupadoras. Yo tengo chicas en plantilla. Entonces, cuando voy a un narcopiso, no voy a ir con la chica, ¿lo entiendes? Por mi propia seguridad. Si tengo que ir a un narcopiso, que sé que van a haber armas, conmigo va a venir gente que ha hecho cursos de lucha contra arma blanca. Me imagino que es fácil entender esto. Sí, hombre, no me vaciles porque tampoco... Bueno, porque como me estás insistiendo tanto en la presencia física... Lo insisto porque tú has hecho mucho hincapié en el tema de la presencia física. Es que es muy importante, pero es que no... Sin embargo, cuando te hablo del método y no acaba de quedar claro... Te lo estoy explicando. Si no hay una contraprestación económica y no hay violencia, ¿cómo se consigue que la persona salga de la casa? He dicho que hay contraprestación económica cuando realmente demuestran que están ahí por necesidad. Por ejemplo, caso real de ayer en Plaza Cataluña. Vamos a recuperar un piso donde el inquilino hacía nueve meses que se había ido y aparecía que había una chica allí, ¿vale? Una chica extranjera. ¿Sabes lo que la chica dijo? Y por eso te demuestra que no era una mafia. La chica dijo que a ella le habían pasado la llave por 400 euros, ¿vale? Por 400 euros y que no quería problemas. Yo hablé con la propietaria y le digo, mira, hay dos maneras de hacerlo. Le damos los 400 euros, que es nada, o montamos un control de acceso de tres días que son 1.200. ¿Tú qué eliges? ¿Pero por qué os necesita un cliente? Todo lo mismo que el pajarito, ¿eh? El pajarito también le pasa lo mismo porque le vendieron la llave por 2.000 euros. Lo que pasa es que el pajarito tenía plantaciones y tenía movidas ahí también. Si él mismo podría ir a esa chica y darle esos 400 euros. Bueno, pues que lo haga. Pero es que yo no le digo al... ¿Por qué no lo hace? No, yo te pregunto por qué. No lo sé, porque tú cuando te ocupan un piso entiendo yo que, obviamente, los ocupas tienen mala fama. La palabra ocupas asusta. No todo el mundo va a hablar. También te digo, hay propietarios que van y la cagan más todavía. Pero vosotros también dais miedo. Pero a mí eso me da igual. A mí eso me da absolutamente... Hombre, es que ahí está la cosa que den miedo. Es que te imagínate que vas y se presenta Errejón para desocupar un piso. Hombre, pues le digo a Errejón, vete por donde has venido, ¿sabes? Que yo paso por encima de ti, payaso. Pero, obviamente, para desocupar un piso, si vas a enfrentarte a gente violenta, pues tiene que ir gente con una presencia en condiciones. O sea, es que eso tampoco lo entiendes. Lo mismo. Yo no cometo ningún delito. Y el ocupante sí. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Es que me encantaría... ¿Esto qué programa has sido? Pero es que me encantaría que este tipo de entrevistas se las hicieran a ocupas también. ¿No? O sea, el problema de la ocupación en este país, de verdad, es que realmente no sé a quién beneficia. O sea, es que no sé a qué partido beneficia el estar continuamente beneficiando a los ocupas. De verdad, porque yo puedo entender que te da votos el tema del LGTBI, el tema trans, el tema no sé qué. Me parece una chorrada, pero imagino que eso da votos. Pero es que, tío, el defender a un puto ocupas, ¿qué votos te da eso? Es que ya yo creo que lo hacen simplemente por llevar la contraria. Como la derecha, queremos echar a los ocupas, pues ellos tienen que estar a los contras siempre. Es que no lo entiendo, en serio. O sea, ¿qué votos te da el defender a los ocupas? Si está todo el puto mundo, está en contra de los ocupas. Es que yo no conozco a nadie que está a favor de los ocupas más que los cuatro políticos pulgosos tipo Adacolau o tipo esta gentuza, pero es que no hay nadie a favor de los ocupas. O sea, todo el mundo, yo creo que es algo como unánime, todo el mundo detesta a los ocupas. O sea, es algo que incluso daría votos. Entonces, ¿por qué coño hay políticos que están empeñados en favorecer a los ocupas? Claro, luego se quejan de que los pisos están muy caros, de que me piden... Es que lo que estuvimos hablando el otro día, de la chica esta que se quejaba de que le pedía muchos requisitos en el piso. No, que me piden un aval, me piden no sé cuántos meses de fianza, me piden no sé qué, no sé qué... Claro, obviamente, si lo que tienen los propietarios ahora es una inseguridad jurídica impresionante, yo como propietario lo primero que voy a hacer al alquilarle a alguien mi piso es asegurarme que no me va a dejar de pagar. Y para eso le pido avales, le pido meses de fianza por adelantado, le pongo un precio alto para asegurarme que es una persona solvente, le pido nóminas, le pido todo, le pido todo, porque sé que si en el momento en que me deja de pagar se me va a convertir en un ocupa. Esa es la razón por la que te piden tantas cosas, pero lo que no tiene razón de ser es que estés quejándote de todas las cosas que te piden para alquilar un piso y a la vez defiendas a políticos que fomentan medidas y políticas para los ocupas, para favorecer a los ocupas. O una cosa u otra. Eso es así. Pero claro, es que es eso. Un propietario, cuanto más abandonado esté un propietario, claro, encima le pones topes al alquiler, que así tal. Es que es lógico. Yo como propietario lo primero que voy a hacer es asegurarme de que el inquilino al que yo alquile mi piso no me va a dejar de pagar. Y para eso tengo un montón de herramientas. Si no tuviéramos tanta inseguridad jurídica y la ley permitiera echar o no ocupa al día siguiente, en plan, oye policía, que esta persona no paga y me ocupa el piso. Llega la policía, lo echa a tomar por culo. Si eso fuera así, entonces no te pedirían ni avales, no te pedirían nada y sería súper fácil alquilar un piso. O sea, dadle una vuelta a eso, que a veces no pensáis. Bueno, muy grande Danis TV, muy grande. A ver si espero que venga el concierto, ya sabéis, el concierto 14 de enero y Fobloga y los Meconios. Entradas aquí abajo.